Los ciclos históricos cierran, la verdad siempre aparece, y hoy es una generación que empieza a cantar y empieza a pensar, empieza a buscar una historia distinta y empieza a cantar a nuestros muertos. Y en el desarrollo de una nación, cantando a los muertos significa reivindicar la gloria del pasado. Las naciones tienen un futuro que se basa en un pasamiento sólido, en un pasamiento sólido de ese pasado, en la sangre loica de aquellos que construyeron lo que hoy discutamos. Y cantar a los muertos significa también reivindicar a aquellos huérfanos, a aquellas viudas, a aquellas madres, que en esta sociedad no pudimos ni siquiera enjugarle una lágrima en 1982 y en 32 años no supimos consolarlos. Cantar a las Malvinas también significa recordar el nombre de los lugares donde nosotros combatimos. Esos lugares que hoy todavía tienen nombre libre y que nos recuerdan todos los días que nos queda una obligación permanente desde acá hasta el día que nos muramos. Esos lugares algún día se van a llamar como nuestros muertos. Malvinas es una causa de la patria y Malvinas es una lucha que nos va a llevar hasta el día que nos muramos. Te esperan en el mar, en las rocientes, en el aire que aún hoy sus nombres gritará. Te esperan en las rocas, en el turval, con el fervor de la razón invicta. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.